Es una vacuna universal, como es la vacuna de AstraZeneca, y que esta vacuna lo único que va a hacer nada más es producir más niveles de anticuerpos contra el virus y una respuesta sobre las células T o los lipositos T. Los lipositos T son aquellas células que se elevan ante la presencia de enfermedades virales.